Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me senté a casi toda divina, bueno no tan divina, pero me voy a ir al cine en un ratito y hace mucho que tengo un tema ahí dándome vuelta en la cabeza y digo quiero hablar de esto, quiero hablar de esto y quiero que me salga del cerebro y transmitírselo a los demás y le cuento sobre la información que tengo en la cabeza a mis amigas y le cuento a mi papá y a mi mamá y a mi novio y a mi hija y a todos y me dicen ¿por qué no subís un video explicando todo eso que sabés? No, no sé, me da cosas... Bueno, hoy voy a hablar de las proteínas que vengo hinchando con las proteínas hace un montón, eso que ven ahí atrás, esto y esto es parte de la... no me aprovecho para peinar... es parte de la decoración de San Valentín porque en esta casa se festeja todo, en Argentina no es muy común tanto festejo tan anticipadamente digamos, pero bueno, acá festejamos, decoramos, viva el amor, viva Halloween, Navidad, acá festejamos todo. Les quería hablar, como les dije, de las proteínas. Las proteínas son un macronutriente, nosotros tenemos que incorporar en nuestra ingesta tres macronutrientes, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Las proteínas son aminoácidos, son cadenas de aminoácidos, hay aproximadamente 20 aminoácidos de los cuales 9 son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo tenemos que dar nosotros al cuerpo, que el cuerpo no lo fabrica solo. Ahora bien, ¿por qué estoy tan insistente con el tema de las proteínas? Porque como profe, yo siempre fui reacia a la ingesta de suplementos, a decir verdad, nunca... yo no me pongo a asesorar en cuanto a alimentación, sí les digo a mis alumnos que se tienen que alimentar bien, pero no me pongo a asesorarlos sobre alimentación porque siempre sentí que no era mi área. Y la realidad es que entrenamiento y nutrición van de la mano y más allá de siempre recomendarle a mis alumnos que vayan a sus nutricionistas, que le consulten, que los evalúen sobre sus necesidades nutricionales. Hoy por hoy necesitaba yo más información para poder apoyar mis entrenamientos en la manera de comer y en la manera de alimentarse a mis alumnos. Entonces me puse a investigar hace varios meses, me daba cuenta que yo en mis entrenamientos no estaba teniendo el resultado que quería y creí que estaba comiendo lo que tenía que comer, no era suficiente, ahora les voy a contar. Pero bueno, entre todas las fuentes que fui buscando información, les quiero mostrar una es esta, que es de Florencia Dafne Raeles, es nutrición holística, alimentación para cuerpo, alma y mente. No le estoy haciendo chivo, pero sí quiero que sepan de dónde saco la información que les voy a dar. Y otra genia que me resultó súper fácil de leer, me lo bajé online, pero acá está el libraco, me lo imprimí, el de Saya Fitness. Vayan a los canales o a las redes sociales de estas chicas que son, a mi manera de verlo, geniales. Yo lo que voy a hacer es agrupar lo de ellas, más toda la información que fui recaudando por ahí y pasárselas a ustedes lo más claro posible para el que les sirva. Ahora bien, las funciones de nuestra proteína adentro de nuestro cuerpo son funciones inmunológicas, funciones de soporte hormonal y ayudan a reconstruir, reparar y formar tejido. Tejido no solo muscular, sino de órganos, de vasos, de un montón de estructuras adentro de nuestro cuerpo. Son como el ladrillito constructor de todo lo que tenemos adentro, son esenciales. ¿Qué pasa cuando nos movemos? Cuando, en el caso de los músculos, no tienen más energía inmediata, que es el carbohidrato, la energía que hay dentro de la glucosa, del glucógeno, inmediatamente el músculo dice, dame energía y se mete dentro de las reservas de proteína que hay dentro de la misma estructura muscular y se come esa estructura para tener energía el mismo. O sea, el músculo se come al músculo. Por lo que el aporte de proteína para alguien que entrena tiene que ser el indicado. ¿Cuánto de proteína debemos ingerir por día? Para una persona sedentaria el aporte de proteína diaria va de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Para alguien que tiene una actividad diaria bastante activa o que entrena dos o tres veces por semana. Debería ir de 1,5 hasta 2 gramos de proteína por peso, por kilo de peso. Y la gente que realmente entrena mucho o atletas y demás va de 2 a 2,5 o por ahí he leído que hasta 3, pero bueno, dependerá de, ya les digo, de la persona, de la edad, del sexo y de las veces que entrena. Por semana y cuándo entrena y cómo entrena y para qué entrena. Y ahora vamos a ver otra cosa. Me voy a tomar un mate. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Ya les dije, una de las funciones son la estructura. Pero ¿qué pasa con esta ingesta de proteína en el cuerpo? A diferencia de otro macronutriente, lo que tiene la proteína es que, por ejemplo, aumenta la termogénesis. ¿Qué quiere decir? Que a nuestro cuerpo le cuesta más metabolizar la proteína, a diferencia del carbohidrato, por ejemplo, las grasas, y eso le toma mayor consumo energético. Por ende, nuestro metabolismo está trabajando, según no me acuerdo de dónde saqué el estudio, pero creo que es hasta un 30% más de lo que trabaja con otros alimentos. Quiere decir que nosotros estamos quemando mayor cantidad de calorías diarias. Aparte de esto, la ingesta de proteína hace que nos disminuya el apetito, se siente como un poquitito más pesada. ¿No les pasa? Hay gente que no come carne a la noche porque se me cae pesada, me cae pesada. Se siente pesada la proteína y definitivamente sí, el organismo está moviéndose bastante para poder digerirla. Por otro lado, disminuye los niveles de insulina en sangre, a diferencia de los carbohidratos y las grasas que tienen a la insulina trabajando todo el tiempo. Esto ayuda a regular la liberación de insulina en sangre. Ya les hablé de cuánto debería consumir cada persona. Ahora quiero ir a lo que me llevó a mí a hacer la consulta nutricional en primer instante. La cosa es que yo sentía que comía y comía y comía y calculaba las proteínas y iba la nutricionista y le decía, pero si yo creo que está bien la cantidad que estoy comiendo y yo pesé y conté cuántos gramos de proteína tiene el pollo y cuántos gramos de proteína tiene el huevo y me comí tanto. Y así todo no llegaba antes de ir a dormir a consumir toda la proteína que mi cuerpo necesitaba por los niveles de entrenamiento que yo tenía. Ahí es que fui directo a averiguar sobre suplementación. Como les dije antes, no soy una profe adepta a los suplementos, nunca lo fui y hoy por hoy me doy cuenta de que son necesarios para ver los resultados. No son todos necesarios. Podemos ir a una buena alimentación, nos puede dar el aporte de macronutrientes que necesitamos, pero la verdad que teniendo una herramienta sencilla que no tiene contraindicaciones, que ahora les voy a contar, en la mano, que es un batido que me lo tomo y que le aseguro a mis músculos lo que necesitan para que ese entrenamiento sea bien aprovechado, sería muy salamín no aprovecharlo. Yo no lo estaba aprovechando. Ahora, ¿qué es la whey protein? La whey protein, qué joda. Es un hermoso polvito que está obtenido del suero de la leche o puede venir también del huevo, pero la verdad que no es muy rico que digamos el del huevo, o al menos eso me dijeron, así que vamos a hablar del de la leche, que es el que yo ahora estoy tomando. A través de un proceso se separa el suero de la leche y se obtienen las proteínas de la misma. Pero, ¿qué pasa? De acuerdo al proceso por el que pasa esa proteína, es la calidad o el tipo de proteína que vamos a obtener. Están las proteínas concentradas que tienen un poco de lactosa, así que ojo al que tiene intolerancia a la lactosa y algo de azúcares, entonces estaríamos incluyendo en nuestra dieta por ahí algo que no necesitábamos. Por otro lado están las isolate o isolatadas que tienen otro proceso y dejan afuera el azúcar y prácticamente no hay nada de lactosa, por lo que el aporte de carbohidratos de una proteína isolatada es ínfimo. Esto está bueno para la gente que está buscando bajar de peso y necesita una ingesta de proteínas digamos sencilla, que no tenga que ponerse a cocinar demasiado, una comida, después lo charlamos. Como les dije entonces, concentrada, isolatada y aparte hay otra que es hidrolizada. Hidrolizada es que aparte de ser isolatada, pasa por un proceso donde las partículas de proteína se hacen más chiquititas y tienen mayor velocidad de absorción en el cuerpo. Así que digamos que es como una proteína un poco más refinada, pero bueno, ahí varían los precios, cada uno irá viendo a cuál puede acceder y a los requerimientos nutricionales que tienen. Yo en mi caso por el momento con la isolatada estoy bien, no les voy a mentir, no probé la hidrolizada, quizás pruebe la hidrolizada mañana y les diga, ¿saben qué? Paren las rotativas, quiero la hidrolizada. Pero por el momento con la isolatada estoy teniendo muy buen resultado. Igual aclaro, es isolatada e hidrolizada ambas. Ahora bien, ¿voy a reemplazar comidas con eso? No lo recomiendo, yo lo recomiendo como snack. Trata de llegar al aporte de macronutrientes que necesitas con los alimentos. Después, si ves que sería una solución, aunque sea un snack o una merienda, reemplazarlo con el agua y proteín, lo recontra, recontra, recomiendo. Entonces, ¿saben qué? Lo vamos a dejar hasta ahí porque no quiero aturdir a nadie, quiero que se concienticen con respecto a que es necesaria la proteína, como es necesario el carbohidrato porque es la fuente de energía de nuestro cuerpo, y son necesarias las grasas porque son las que favorecen todos los procesos hormonales de nuestro cuerpo y metabólicos también. Así que necesitamos un poco de cada cosa. Pero bueno, hoy era el tema proteínas, hoy quería aprovechar el look divino adelante de la cámara. Así que les charlé un ratito sobre proteínas, ahí les dejo todo lo que estuve investigando. Es mi humilde aporte, obviamente hay muy buenas fuentes para seguir leyendo sobre esto si quieren investigar. Ya les recomendé dos, pero ponen proteínas en los buscadores, sale de todo. Sí, traten de leer, 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 informarse, tomar varias fuentes porque no es lo mismo para cualquier persona. Cada cuerpo, cada metabolismo es diferente. A todos nos pegan las cosas diferentes. No les digo que vayan ensayando con su cuerpo, pero sí asegúrense con todos los profesionales que tengan a mano antes de empezar a tomar proteína o hacer una ingesta desmensurada de alimentos sin saber qué es lo mejor para ustedes. Por lo pronto, ese fue mi aporte. Muchas gracias por escucharme. Los espero en el próximo video. No, esperen, no se vayan. Me olvidé de decirles que se suscriban a mi canal, le den click a la campanita y si les gusta este tipo de video, les den like y me pueden ir diciendo por ahí abajo, ahí en los comentarios, qué tipos de videos les gusta, de qué quieren hablar. Yo sé que hay mucha info en YouTube, que hay muchos videos de entrenamiento, hay muchos videos de proteína, hay muchos videos de información nutricional, hay muchos videos de cualquier cosa. Yo igual me despacho hablando porque me encanta, pero quizás hay algo en lo que las pueda ayudar. Acuérdense que me dedico al entrenamiento hace más de 10 años. La verdad que hay un montón de teorías, de datazos en materia de entrenamiento que me gustaría compartir con ustedes, pero también quiero escucharlos. Así que muchas gracias. Chau. Chau.